hola qué tal cómo estamos bienvenidos al vídeo del día de hoy estamos jugando mire como lo que es este juego quick fire así que como dijo aquí verdad así que llevamos con todos los poderes y bienvenidos a todo el verdad por estarnos aquí acompañando y saludarlos a todos bienvenidos a este vídeo gracias por acompañarnos bienvenidos así que comenzamos lo que es aquí y vamos a comenzar verdad la partida vamos a darle con todos los poderes verdad aquí en este su canal de lo que es hoy y familia así que ahí estamos saludos a dolor que lo van a ver también grabado vamos a comenzar lo que es este videojuego muy bonito verdad así que pues ahí vamos con todos los poderes acá estamos haciendo un vídeo más y bueno bueno estamos saludos así lo que lo voy a ver también grabado aquí estamos bueno bueno ahí estamos saludos gracias el vídeo vaso que del día de hoy acá estamos verdad con todo lo que con vida madre santa pero eso claro dónde está allá a la mucha aplauso para todos vamos a cantar vamos a saltar el 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 tiempo el el 0 le va vamos 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 ahora vamos acá lleno vamos 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 a la chamba como mis primeras chambas como mis primeras chambas gente porque es la primera vez que tengo cuando está volada pero hagamos que lo puede ver gracias por estarnos ahí acompañando a esta hora de la tarde y bien otro individuo mire y me lo eche me electrocutaste pedrito pedrito me electrocutaste como así que el salvador saludito verdad todos ustedes gracias por estarlo ahí acompañando no manches como fue la cosa aquí ella va otro individuo pero que lo tengo la mira me quiere matar el este este baboso como vas a creer wey que me va a matar aquí hay que bajar aquí donde está el sitio donde está la mamá no le démosle porque me hacemos no este diablo 6 pero no sé qué se hizo no se ven eso el color donde está vamos a ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, andale! ¿Vos fue el Bayunco o no? ¡Ajá! ¡Cómo no! ¿Qué pasó allí? ¡Creeee! Mira este vos, señor... ¿Va a creer que a mí me quiere matar? ¡Nah! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí me quiere matar, este individuo, na! ¿Cómo van a creer ustedes que me van a matar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está? Podemos estar disparando el individuo... ¡Ay, está atrás de mí! pero a ver a ver y me corrió mire aquí cabe no creo que mas crees que mas crees que mas crees que mas crees mi primera chava primera vez que estoy jugando me estoy yendo bien tu teléfono está ligando big boy come pick up your phone ay u no pick up your phone your phone is going to go to voicemail go bye ah esperen esperen que diablos es eso y ahi ustedes como estan un gran scrap verdad yo apenas comenzando este volado pero ahi me dejan verdad este como se juega este volado yo lo piso ahi 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 de gente que aparece aqui ustedes ahi esta vez jejejeje hay que esta gente piensa que nooo si estan topando con un crack aqui si callese señora vayase a la mierda como? como dijo este hombre miren miren esperense esperen quites de volado hombre matar un aplauso para esta pareja que esta enamorada ahi ahi que va el amor que va el amor que va el amor ven ahhh 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 ¡No! ¡Este no se me va a escapar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí va! ¿Cómo? Hum! ¿Ya vieron? ¿Cómo te hace? ¡Ay, primera vez! ¡Pero tampoco me voy a dejar! ¡Viol! ¡¿Quéo qué?! nada me voy a ver qué pasó mío solo no como con el loco que iba y este bicho viejoso que me está tirando aquí éste vamos a ver vamos a seguir vamos a ver es que no traía nada mensaje y aquí un mensaje a un mensaje de windows y aún está ahí está ya te ve no puedo y todo yo me lo voy a quedar pues nadie más nombre y yo lo voy a estar aquí dándole duro y hasta otro en mi primera chamba mi nivel primera vez que estoy jugando aquí pero me estoy más o menos ahí así que ahí estamos y nos dan en la nuca jugamos con todos los con todos los cracks así que voy a dejar también lo que es verdad es para que me sí puedan seguir verdad así que ahí estamos ya ya está y estamos ya está a ver porque va a estar ahí está mira un hombre venir para acá en un sábado hambre así se dispara listo y tú me dispara ya ven este bicho ya ve ajá ya ven cómo está ahí también usted con las bolsas vamos a ver de ninguna oración gracias gracias a ver que soy un trato así que de poquito poquito nos queda no inglés hablo hoy hay una bomba una bomba madre santa penece creo que no se va a poder porque bueno seguimos para acá guau me dieron ahí un volado bienvenidos a todos gracias por estar nos acompañando nos vemos en otro en otro vídeo más este gracias por habernos acompañado damos saludos a todos gracias por estar en lo que es este vídeo verdad así que ahí estamos porque tengo que dice ahí vaya espérate ya lo voy a ver bobo me van a matar de donde están toda la gente no conocen ustedes de donde están toda la gente ay espérate vaya me morí me morí me morí me morí me morí vaya sen me morí me morí me morí me morí señoras y señores estoy muerto señoras y señores y señoras no puede ser no puede ser no puede ser alguien sabe dónde está el otro en vivo así que pues ahí está perdimos tenemos un bronce pero bueno ya ya es algo gracias a todos los que nos acompañaron también en este vídeo mire ahí estamos vamos al juego gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en lo que es este vídeo así ganaba así que nos vamos nos despedimos gracias a todos por habernos acompañado pero pero